En la telenovela Tu vida es mi vida en avances, llega el momento de la boda en que el amante de Malena detiene todo y hay muchas dudas sobre quién quedará como la persona herida o afectada y también hay dudas sobre qué plan tomará Malena porque puede que hayan más involucrados, afectados y fallecidos. Entonces Rigoberto obliga a todos supuestamente a mantener su puesto y se lleva a Malena evitando esa boda en que va todo supuestamente con éxito y ellos celebran pero al final de todo Rolando en medio de la nada sale para eliminarlo por completo y cuando Malena le pide a Rolando que haga su parte pasa algo bastante confuso cuando Pepe trata de salvar, en eso llega la culpa para Pepe por haber causado un gran accidente, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.